El director técnico de Alebrijes de Oaxaca, Mario García Coballes, habló sobre el pase a la liguilla conseguido después de un cierre complicado, en el que su escuadra jugó bien, pero le faltó la definición final. Los veo muy motivados, yo creo que merecen estar disputando ahí la liguilla y me parece que lo que hicieron los muchachos durante el torneo, pues nos da los argumentos para pelearle ahí al superlíder y pensar que podemos avanzar esta fase, no solo soñarlo, desearlo, sino creo que los muchachos tienen los argumentos para pensar en hacer muy buenos, esta llave, un muy buen par de partidos y poder avanzar. A las 19.30 horas de este miércoles estará arrancando el juego de ida ante Atlético Zelaya, sobre cómo enfrentar ese duelo habla el entrenador Alebrije. Yo creo que como son los muchachos, tal cual, ni más ni menos, lo que fueron en el torneo, es lo que yo les voy a pedir, ya les pedí que hagan, y me parece que tienen que ser ellos mismos lo que hicieron todo el torneo, mejorar evidentemente el tema de la definición, pero todo lo demás es, vamos, lo que hicieron en este torneo, en Copa, en Liga, pues para mí es llamar la atención por la conformación del equipo, por lo rápido que se adaptaron a una forma bien exigente de jugar y que la realidad que dio frutos en cuanto a puntos, a desempeño, a rendimiento individual y colectivo, y me parece que no hay otra cosa que poner en práctica eso a partir de mañana miércoles y el sábado allá en Zelaya. Habiendo cumplido con el objetivo de la calificación, Mario García comenta cuál es el siguiente paso para él y su equipo. Ahora es avanzar esta fase, esta fase, ir partido a partido, fase a fase, y bueno, por ahí nos toca al superlíder, el que más goles metió, el que menos goles recibió, uno de los equipos mejor armados, y que bueno, pues, o sea, nos toca una prueba fuerte y tenemos que demostrar que estamos hechos, vamos paso a paso y mañana es un reto fuerte, y después en Zelaya hay que ir a jugar con todo, y bueno, este equipo se ha distinguido en jugar de la misma manera del local, de visita, y ahora tenemos que poner en práctica esa misma mentalidad, y bueno, mañana también hacernos fuertes aquí, que la gente venga, que apoya a su equipo, que nos haga fuertes, de cierta manera que haga su papel, el jugador número 12, de su equipo, de su liguilla, avanzamos, y bueno, hagámonos fuertes todos. Con imágenes de Mar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.